Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de la Volkspod, que es una curiosa, divertida y simpática scooter nacida de un Volkswagen Beetle en otras palabras un Volkswagen escarabajo acá en Chile y bueno, con un poco de imaginación y tiempo el paso de rueda de un Beetle y la base de una pequeña minibike, este hombre llamado Brent Walter ha creado un extraño, simpático y divertido vehículo a partes iguales y bueno, ¿qué les parece si mencionamos esto? bueno, en un mundo lleno de reinterpretaciones de clásicos como este del automóvil más raro que algún mito no quede sin su particular transformación, bueno, se ha visto una buena cantidad de modelos míticos como el Fiat 500 o el Mini Cooper y ahora el Mustang, reeditados para los tiempos modernos e incluso convertirse en SUV y bueno, pero seguro que nunca se habrán imaginado a uno de estos autos convertidos en una moto bueno, algo así ha ocurrido con el legendario Volkswagen Beetle aunque lo que se tiene por delante es una creación propia y totalmente casera se trata de una minibike claramente inspirada en el escarabajo porque de hecho utiliza parte de su carrocería bueno, y es que el tiempo y la imaginación pueden crear cosas sorprendentes pero cuando esos dos factores unen el tener experiencia en ingeniería y cierta maña las posibilidades se multiplican este caso lo cumple esta persona llamada Brent Walter que bueno, comenzó a publicar en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraban que estaba trabajando en una minibike que ha recibido este llamativo traje bueno, su creación ha recibido el nombre de Volkspod y puede comprobarse con solo fijarse un poco es básicamente una minibike con un guardabarros y uno de los faros de uno de los lados de un Beetle bueno, según cuenta este ejemplar nació a partir de un Beetle remodelado que encontró y que posteriormente fue desmantelado tomó uno de sus guardabarros lo instaló en el chasis de una minibike que ya incluía su propio motor y ruedas instaló un manillar y un asiento y ya está bueno, una pequeña y sorprendente moto que bueno, estaba lista para salir y bueno el motor que emplea este Volkspod solo puede ofrecer 6,5 caballos de fuerza suficientes en cualquier caso para transportar a un adulto a velocidades más o menos decentes bueno, las fotos de su cuenta permiten ver los distintos pasos del proceso de creación y el resultado final eso sí, ya habla de una versión eso sí, esta persona ya habla de una versión 2.0 de su modelo con algo más de potencia y neumáticos más grandes por lo que parece por lo que parece que formato Volkspod podría llegar a una moto de verdad bueno hay que estar atentos aunque si bien ha creado dos ejemplares no termina de quedar claro espero que sí tiene pensado vender esta creación y con esto me despido adiós, camifuera, chao